En mi mano de los árboles crea, nace la vida en el sabiduría. Tú, mi mamá, ahora, tú me retornas, mi tiempo te arrastra a mí. Tú, mi mamá, ahora, tú me retornas, mi amor, tú me retornas, mi amor, tú me retornas, mi amor, tú me retornas, mi amor. Tu sonrisa en mi vecina y dormísimas pasillas, quiero no pensar ya más en ti. Soy un sábado a tu lado, ves la de entre tus brazos, paseo y ojos a mí. Una luz para mirarte y a no pararte, besarte, que te quedarás a dormir. Ven a empezar tu pasillo. Que tú vengas a verte, confía en ti siempre, que ya no te prepasaré. Que tú vengas a verte, confía en ti siempre, que ya no te prepasaré. Que tú vengas a verte, confía en ti siempre, que ya no te prepasaré. En mi siempre En mi siempre En mi siempre En mi siempre